El día de ayer, los diputados federales discutieron y aprobaron en lo general la eliminación de la figura del fuero político, para que los funcionarios públicos, incluido el presidente de México, puedan ser investigados por delitos aun cuando estén ejerciendo sus cargos. Sin embargo, los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, PRI, del Partido Acción Nacional, PAN, del Partido Verde Ecologista de México, de UVM, del Partido de la Revolución Democrática, PRD, y de Movimiento Ciudadano, 1100, votaron contra la eliminación del fuero en lo particular. Durante la sesión se votó con 280 sufragios a favor, 171 en contra y 4 abstenciones, por lo que no hubo mayoría calificada necesaria para que se avalaran los artículos relacionados por lo que solo se turnó al Senado lo aprobado. Tras estos hechos, la bancada de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, acusó a los diputados trianistas de impedir la aprobación de la eliminación del fuero, y señaló que volverán a presentar una iniciativa al respecto el próximo año. Mario Delgado, diputado de Morena, publicó en Twitter, los mismos de siempre, los que han permitido la impunidad y la corrupción en este país. El PRIAM festeja que no se va a eliminar el fuero, pero seguiremos trabajando hasta lograrlo. Nadie va a estar por encima de la ley por su parte, la legisladora Tatiana Clobutier pidió a los ciudadanos exhibir en redes sociales a los diputados del PRI, PAN y 1100 que votaron en contra de quitarles el fuero a funcionarios corruptos en el país. Con información de Milenio, el Heraldo de México. News Photo, Diego Simón Sánchez barra cuartoscuro fotos ilustrativas, tomadas de de México. News anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com